Buenas a todos, hoy os traigo un vídeo bastante rápido en donde explicaré cómo podemos extraer las canciones de un CD de música y pasarlas a nuestro PC en formato MP3 o WAP. La aplicación que vamos a usar se llama FreeRip, la cual podéis descargar en su página web, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo. Habiendo que aclarar que aunque existe una versión de pago, la que vamos a usar en este vídeo es la gratuita, la cual nos permite igualmente extraer la música de los CDs sin ninguna limitación. Yo ya lo tengo descargado por lo que vamos a proceder a su instalación. Hacemos doble clic en el archivo, y en esta ventana que nos aparece le damos donde dice Aceptar e Instalar. Una vez finalice, podemos cerrar la ventana y el programa se abrirá, aunque en todo caso también podemos usar el icono que se ha creado en el escritorio. Le hago doble clic al icono para abrir el programa, y maximizo la ventana para poder verlo mejor. Como veis de momento no reconoce ningún CD, y eso es porque aún no tengo ninguno insertado en el lector, pero si lo tuviera lo reconocería automáticamente, por lo que voy a poner el CD en el lector. Y efectivamente al poner el CD de música en el lector, el programa lo detecta de inmediato, por lo que ahora pasamos a ver como hacemos para extraer las canciones del CD a nuestro disco duro, y en que formato las queremos. Si nos fijamos, a la izquierda nos aparecen numeradas el número de temas que hay en el CD, que en este caso concreto son 12 canciones, y si queremos extraer todas, hay que dejarlas marcadas, aunque si solamente quisiéramos algunas en concreto, en ese caso habría que desmarcar las que no vayamos a pasar al disco duro. En mi caso si las quiero pasar todas, por lo que las dejo marcadas, aunque si no estuviéramos seguros de que canción hay en cada pista, siempre podemos escuchar de que tema se trata, marcando la pista correspondiente con el ratón, y pulsando donde dice Play Track. Ahora lo siguiente que haremos es indicar al programa en que carpeta queremos guardar las canciones que vamos a extraer, y por defecto como veis nos aparece el escritorio, pero es mejor indicar una carpeta en concreto. En mi caso voy a crear en el escritorio una carpeta para que se llame por ejemplo música, y de ese modo ahora la selecciono en el programa, para que las pistas que voy a extraer se guarden en esa carpeta, pero por supuesto en vuestro caso podéis seleccionar cualquier otra carpeta que queráis de vuestro disco duro. Una vez hemos seleccionado las pistas que vamos a extraer, e indicado en que carpeta las guardaremos, nos queda seleccionar el formato en el que queremos las canciones, y para ello abrimos esta opción de aquí, y se nos permite elegir entre varios formatos, como WAP, MP3, OGG y otros, aunque en mi caso voy a dejar seleccionado MP3 que suele ser lo más recomendable. Y ahora ya si solo nos falta extraer las pistas del CD de música al disco duro, y para ello hacemos clic en el botón verde abajo a la derecha que dice Read This, y el proceso se iniciará. Como podéis ver tardará unos minutos dependiendo de vuestro PC y el número de pistas que vayamos a extraer, por lo que hay que tener un poco de paciencia, aunque para ir más rápido y no seros esperar, voy a acelerar la imagen del vídeo. Una vez el proceso se haya completado, la carpeta que habíamos seleccionado se abrirá de forma automática, y como veis aquí están las canciones ya ripeadas en archivos MP3, por lo que ahora ya podemos escucharlas en el PC, o pasarlas a cualquier otro dispositivo, como por ejemplo nuestra tablet, teléfono móvil, etc. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido útil si estabais buscando la forma de ripear un CD de música a MP3, u otros formatos, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.